La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que los descuentos de 50 y 25% para estudiantes y maestros respectivamente, que viajen en autotransporte y ferrocarril, se mantendrán hasta el martes 7 de enero, cuando concluye el periodo vacacional de invierno. Los beneficiarios del descuento serán alumnos y docentes de la Secretaría de Educación Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, universidades públicas de todo el país, escuelas libres de derecho, comercio, homeopatía y colegio de bachilleres. En un comunicado, se detalló que estudiantes y profesores tendrán que presentar la credencial vigente que lo acredite, la cual deberá contener nombre y sello de la escuela, nombre y fotografía del titular y, en su caso, número de cuenta o matrícula. El descuento se hará en todas las corridas del Servicio Público de Transporte Ferroviario de Pasajeros en su modalidad de regular interurbano y Servicios de Primera y Económico de Autotransporte Federal de Pasajeros. Está limitado a ocho alumnos y cuatro maestros por coche en el transporte ferroviario, así como a ocho educandos y dos mentores en el Servicio de Autotransporte de Pasajeros. El periodo vacacional inició el pasado 21 de diciembre y concluirá el próximo 7 de enero.